¡Hola, hola! ¿Qué tal? Este es su amigo LezarbaLed y les doy la más cordial bienvenida a esta nueva edición de Let's Play Pokémon Alpha Sapphire Reto Nuzlocke. En el episodio anterior atrapamos bastante Pokémon, bastantes Pokémon. Por cierto, no me acordé de revisar. Los vi en la PC, pero no los pude checar. Vamos a sacar, por cierto, a Electrike. Zed y Van, que es un Cagnia. Atrapamos a Electrike, al que le pusimos Franco. Está excelente. HydanLP es un Gloom. No creo que lo necesitemos de momento, pero ahí está en la banca por si acaso. En el futuro lo necesitamos. Ahí está Mateo. Es agua volador. Creo que me sirve contra los voladores también, ¿no? Ok, vamos a sacar a Franco. El bueno de Franco. Voy a dejar a Gasform de momento. Sí lo quiero usar, pero necesitamos entrenar a Electrike lo mejor posible para el siguiente gimnasio. Y de ahí en fuera creo que tenemos un buen equipo entrenando a Juster y Franco. Voy a dejar a Gal. No, Galfor es muy bueno. Voy a dejar a Galfor. Y voy a entrenar a otro Pokémon. Para que también sea bueno. Tenemos un Latias, por cierto. Nando. Confío en Nando. Altaria es un excelente Pokémon, pero le va a costar mucho tiempo subir de nivel. Pero antes... Este tiene un metrónomo. Vamos a ponérselo a... Edmundiana. Este trae su Mega Latias Evolución. Está bien. Y este trae... Pañuelos Seda. Que aumenta los... Tipos físicos. Le voy a dejar. No hay... Pues tipo normal, por cierto. Esto lo voy a dejar. No hay... No hay pierde ahí. Ok. Entonces vamos a deberle a Juster. A Nando. Y a Franco. Adelante. Vamos a la siguiente ruta. O a la siguiente... Al siguiente pueblo. Mmm... Acá venimos. No. Por aquí podríamos usar Surf. Creo que aquí está Fibas o algo así, ¿no? Mmm... Oh. Aura María. Lezart estaba buscando. ¿Qué llevas en la muñeca? Es super guay. Como dice una Mega Pulsera, para realizar Mega Evoluciones debe ser útil para fortalecer los vínculos con tus Pokémon. Que envidia. Aunque la verdad no sé si yo... No sé yo si es oficina suficiente para vencernos en un combate Pokémon. Adelante, ahora. Estoy listo. Slugma. Ok. ¿Te gusta el efecto de Slugma? De lava. Vamos sacándole a... Nuestro propio... Swampert. Adelante, Tony Storm. Ve, hazlo papilla. Ancient Power. Usa Surf. Con eso tuviste... Grobile. Joster sería bueno, pero... Creo que no está listo. ¡Joster, ve! La primera batalla de Joster. Qué emoción. Humareda. ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Gracias, Joster! Ahora... ¡Vete de aquí! Vamos con Felipe, que tiene buena defensa. Estuvo cerca. Ok. No hay que jugarle al... Sharp Leaf. O algo así se llama ese movimiento. No va a ser muy útil, pero vamos con un puño meteoro. Ok. Fue suficiente. O sea, súper efectivo me refería. Claro que fue útil. Necesitamos también una piedra trueno para... Evolucionar a Pikachu, eh. ¡Wailmer! ¡Excelente! ¡Neko! ¡Ve! ¡Chispa! No creo que le haga one hit que yo. Porque tiene mucha vida. No, así... ¡Me moriste, Wailmer! ¡Joster! Se lo ganó. ¡Nando al nivel 27! Me has dejado con un palmo de boca abierto. ¡Te mereces un regalo! ¡Fly! ¡Eh! ¡Excelente! ¡Ah! Necesito la medalla de la siguiente ciudad. Seguro que... Tu madre querrá verte. Les armo. ¡Hasta la próxima! ¡Excelente! ¡Fly! ¡Eh! Necesito la medalla de la siguiente ciudad. Ok. Movimiento de ataque. Y es muy fuerte. Tenemos algún Pokémon que lo pueda prender. Galford, por cierto. Sería buena idea. Nando también, aunque... Voy a curarme a Joster. Aguantó, aguantó. Ok. ¿Quién podríamos ponérselo? Creo que Mateo no lo puede prender. Arkham, por cierto que sí. Galford. Latias. Los voladores. Todos los voladores deberían tener fly. Sin ningún problema. Vamos a inspeccionar el movimiento. Vuelo, tiene 90 de potencia. Es físico y 95 de precisión. Se va a un turno y al siguiente turno ataca. Suaru lo puede aprender de momento. 90 y 95 y es físico. O sea que Arkham se beneficiará mucho de Fly. También Galford. Y por qué no Gyarados. Pero de momento. Continuemos con nuestra aventura Pokémon. Hacia el pueblo. De la muerte. Pues salen los quecleones y demás, ¿no? Los quecleon. Son bastante molestos. Podríamos sacar a... Sí, Felipe. Felipe, que se los eché. Porque si los golpea con un golpe meteoro, los hace de acero. Y después eléctrico, que creo que es súper efectivo. Eh, ciudad arborea. Vamos a curarnos. Pero más que curarnos, solamente registrar el... El centro Pokémon. Es eléctric. Bueno, es eléctric. Aún no está en condiciones para pelear así, machín. La zona Safari. La zona Safari. Por cierto, ¿cómo funciona la zona Safari en... En... En Reto Nuzlocke? Supongo que también solo podemos atrapar un Pokémon en la zona Safari. Hola, abejito. Somos aligresis sanos. Lo que tú digas. Ajá. Hola, señor. Ah... Voy a comprarte unas Ultra Bolas, ¿te parece? Voy a comprarle para tener... No, muchas... Eh, unas 20. Más de lo que vamos a necesitar, pero... Mmm... Hay que empezar a pensar en las Super Pociones. O las Hiper Pociones, eh. Aprender unas Super Pociones. Unas 10. Y... Y... Unas Super Pociones... Con 9. Para tener el 10 también. Hola, niñito. No puedo entrar al... Al... Al gimnasio Pokémon todavía. Y creo que por aquí hay un intercambio de Pokémon, ¿no? Estoy buscando Pokémon. Quiero un Espinda. Eh... Y me da un Skitty. Lástima que... Hubiera capturado un Espinda. Ja, ja, ja. Pero... Si, siéntate y quiero leer esto. Tiene que pegar Pokémon con alguien. Uy, la viejita. Tienes una gemela. Los poderes ocultos de la gente y de los Pokémon salen a luz cuando viene en contacto con la naturaleza. Tenga que compruebe tus poderes ocultos al despertado. Vamos a ver la mano ahora de mí. ¿Está a la derecha o a la izquierda? A la derecha. ¡Acertado! Volvemos a intentarlo. Izquierda. Pues no. Te digo, ¿de qué tipo será el poder oculto? Ok, Hidden Power. ¿De qué será Hidden Power de Neko? ¿Será tipo eléctrico? ¡No me digas! Ok. ¿Qué? Ola. Máximo. Steve, ¿no? Crex. Sí, niñito. Lo que tú digas. Algún visible corte del paso. Ok. Ola. Ola. ¿Estás en un volcán o algo así? Sí. ¿Tú qué traes? Lo que tú digas, niño o vato. Sí. Sí. Muy maravilloso, señora. Oh, ahí está Steve. Máximo. Puede que este Pokémon esté en la ruta 120. No me interesa nada la ruta 120, por cierto. Un momento. Un momento. Y vamos a hablar con Máximo. Para que nos dé los gogles de la muerte. ¿Qué tal Thor? Sabía que nos volveríamos a ver. ¿Cómo que no sabes dónde estás? Es el gremio de pasos secretas. Máximo. . . . . . No me interesa Lo de las bases secretas Y se pasan tanto tiempo explicándome como si Como si me importara Ok Es como para conexión online y demás supongo En el original No servía para absolutamente nada Ruta 120 ¿Qué tipo de Pokémon tienen estos de aquí? Goldin Te espera Una muy desagradable sorpresa Goldin La electrocruciación Chuspa Sea King Sea King te espera una horrible sorpresa La electrífica pasión Chispa Oh no se murió Wow Usó agilidad Wow Yo tengo ataque rápido amigo Y con esto te moriste Ministro nivel 38 ¿Qué Pokémon hay por aquí? No me acuerdo la verdad Eso sonó como un electric Electric A ver No No sonó como electric No quisiera No quisiera Atrapar a nadie Vamos a ver Vamos a ver ahí rápido Wow Invisible Ahí está un Clexleon Nesbol Aunque ¿Qué ruta hay más abajo? Creo que es lo mismo en todo este pedazo Súper raro Creo que es un Lainun Ok Si Si peleo contra algo Será lo que tenga que pasar Este ¿Qué Clexleon? ¿Qué Clexleon? Creo que no lo puedo atrapar ¿Saben qué? Ni siquiera voy a Voy a Voy a Voy a atrapar algo aquí Ni siquiera voy a jugar con Con la Tropius Ok Con Con las reglas de Podré atrapar Debo de atrapar a ¿Qué Clexleon? Clexleon Si Si Peleo contra él No quiero un Clexleon Tropius Vamos por un Tropius No hace falta tipo planta Físicos Tenemos Tipo planta veneno y así Ok 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 Pe... Pokebola Tropius Atrapado en la ruta 120 Tiene las bananas En la barbilla Los niños de la zona sur de los trópicos se comen los racimos de fruta que le crecen a tropius alrededor del cuello Es como si te creciera aquí unas plátano y la gente se las comiera Y nuestro buen amigo Marcelo se lleva el siguiente mote Quedan pocas rutas ya Bueno no sé Quedan varias cuevas Meteor Falls Ese vagón Ahora sí No quiero atrapar a un Clexleon Ni decir Oye lezard Peleaste contra Clexleon Debiste atraparlo Tiene una pelea obligada contra Clexleon ¿Ya has cogido tranquilo la mega pulsera? No la verdad no Me pregunto si puedes percibir Una especie de barrera que no puedes ver y te pide el paso Pues mira slases positivos sobre este obstáculo invisible Ok Sí Goggles Anti-invisibilidad Ah detector de one Aunque Neko está un poco débil Por la anterior batalla Creo que Clexleon es el intento de Darle unas Ah una poción normal está bien A ver que hace este Clexleon Creo que Clexleon es la versión dito de este juego El dito de este juego Camouflage Tipo planta Paralizarte Cambiarte a tipo eléctrico Poder pasado Ancient power Ok Puño meteoro Ahora es tipo acero Y echemosle la chispa No es super efectivo contra tipo acero Pero Le hace daño normal Así eso siempre es bueno Contra los tipo acero Franco Nivel 25 No esperamos de ti Es que llevas Eso que llevas se llama detector Devon Te permite ver Pokémon que de otra manera permanecerían ocultos Es un dispositivo excepcional sin duda Te regalo es todo tuyo Muchas gracias Swampertita De entre todas las piedras que he llegado a ver Puedo contar mis favoritas con los dedos de una mano Y esta es una de ellas No me cabe duda alguna de que tu Pokémon la apreciará tanto como yo ¿Sabes qué, Lezar? Me gustan los entrenadores y Pokémon que lo dan todo Que es por eso mismo que te admiro tanto Eh, juré haber visto algo brillando durante un momento al interior de tu bolsa Sí, además tengo la impresión de haber sentido la energía de alguna especie de piedra ¿Será un meteorito por casualidad? No, no sería posible Bueno, ya volveremos a vernos Sí traigo un meteorito en la bolsa, por cierto Eh... Uh, para que Swampert mega evolucione Wow 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 Bien, regresemos Y retemos Al gimnasio Pokémon Pero primero Pelear contra otro molesto Clexion Ah... Vamos trepando por acá Espero que no haya un Clexion aquí tapándome Entré, por cierto Ah, no voy a hablar con ninguno de ustedes Ese Electric Podría sernos muy útil en este gimnasio Pero no está al nivel No está de buen nivel, quiero decir Todavía Y viene después el gimnasio Que más me cuesta trabajo El de las psíquicos Bueno, la versión esmeralda Aquí creo que están más Más Pasables Ok, aquí nos vamos a llevar Quiero tener el equipo full Así que Numel Bueno, Joster Espérate un rato Galfor Ah... Electric Vamos por Mateo Y... Nando Vamos por Arkham Solamente por si acaso Estos son tipo voladores Entonces están algo protegidos Contra los propios tipos voladores del gimnasio Galfor Tipo Acero Nistron con su mega evolución Edmundiana Y obviamente Neko Que es nuestra primera basa Contra todos esos eléctricos Perdón Aéreos Contra los que nos vamos a enfrentar Está Tropius Tropius nos va a dar algunos problemas Pero Creo que vamos Vamos más o menos bien Con nuestro equipo Pokémon Así que vamos primero Contra este Klecleon Oh No peleamos contra él Ok Ok Uh... Solamente podíamos atrapar Un solo Klecleon Uh... Hierbalazo Eh... Es buen ataque Creo que tiene 80 De... De... Potencia Oh no Dice Cuanto más pesado es el objetivo Más daño causa Lo... Lo levanta Y... Tras Entre más pesado Más... Más... Con más potencia Pikachu puede aprender Hierbalazo A Edmundiana se lo pasa Porque tiene sus tentáculos Así verdes Pero... Pikachu ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Qué lazote trae? Que lo agarra Y... Tras Ah... Supongo que trae cola Pero Ok Gimnasio Arborio Deberían ser tipo planta Pero son tipo Voladores No me acuerdo Cómo iba esto Ok Vamos peleando Contra todos Para ver si estamos listos Para pelear Contra Esta Entrenadora Suelo Contra Mi eléctrico No tienes Ni la más mínima Oportunidad Suelo Creo que Chispa va a ser One hit Que yo Contra todo Aquí en este Gimnasio Sobre todo Porque Neko Ya está casi Nivel 40 Neko me está dando Mucho dinero Por cierto Skarmory Ja 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 Galfor Lo siento Pero eres tipo acero Y Aéreo Súper efectivo Y No es igual que yo Porque tiene mucha defensa Y el ataque De De chispa Es Físico Pero aún así Es bastante Bastante fuerte Y El último ataque Debo de Encontrar la forma Creo que voy a empezar Con un puño meteoro Para Sí Un puño meteoro Para aumentar el ataque Sobre todo Contra ese Galfor Y hacer dos hits Que yo Con la chispa Suablu Buen intento Niñita Pero Te vas a morir Manita Y Sí Fácil Fácil Gimnasio Con Con Eléctricos Ok No te caigas Creo que ninguno De estos entrenadores Nos va a dar Ningún problema Si todos traen Aéreos O voladores Después No No Niñito No No Me pregunto Si el Raichu También tiene El disfraz De roquero De roquero O se lo quitará cuando evolucione a Raichu Necesito una Thunder Stone, por cierto Pelipper Adelante, niñito Es la evolución que Urubu Nunca tuvo Urubu nunca tuvo Campista Fidel No a la reelección Ah, lo que tú digas Gonzalo Dodrio Ok, Dodrio Es más fuerte que Doduo, pero No dudo del one hit que yo otra vez con la chispa La chispa asesinada Ok, hay que ponerle Metrónomo a Felipe Aunque me gustaría que tuviera el amuleto Para que me dé más dinero Al final El entrenador Nivel 40 Es un monstruo Neko Arkham Nivel 32 Los voladores que traigo Son solamente como para cambiarme por ellos En caso de que pase algo raro Ok, creo que aquí es el último entrenador Antes de la líder de gimnasio Pelipper Ok Vamos a poner Metrónomo Porque si lo único que voy a hacer es chispa Me gustaría que aumentara su potencial Su potencial Protección No te va a salvar Pelipper No te salvó Viste Pelipper Ok, ahí está Vamos a curarnos Solamente porque sí Solamente para tener todas las chispas Al 100 Pero Y a ponerle Metrónomo A Felipe Porque Si voy a usar la chispa Una y otra vez Que no está nada mal Aunque se invalida un poco Mi Puño Meteoro Pero solamente un poco Puedo usar Puño Meteoro Al principio Para aumentar O intentar aumentar mi ataque Si es que el primer Pokémon Que nos avienta es Es Galfor Bueno, Skarmory Creo que trae Skarmory A Tropius Y a Altaria Pero no No me acuerdo muy bien Pero lo que sí sé Es que Hay que darle a Felipe El Metrónomo ¿Qué mal lo tiene? ¿Qué mal lo tiene? ¿Qué mal lo tiene? Sí Ok, cámbiense Tal vez si empiezo con Tal vez debo de empezar con Mateo, eh Voy a ponerle el objeto a Mateo Y empezar con él O sacarlo en algún punto para No, sacarlo en la segunda para Quitarle el ataque O sea, después de matar al segundo Creo que tiene tres En el penúltimo Penúltimo Pokémon Eh, mando a Mateo Eh, con la intimidación Le va a bajar ataque Saco el Amuleto Del dinero Para que me dé más dinero La entrenadora Ok Es así Y luego esto Y ya está Señorita ¿Estás todo bien? Andando Soy Alana La líder del gimnasio Arborada He unido fuerzas Y alzado el vuelo Con los Pokémon Pájaro Por duro que fuera el combate Siempre hemos vencido Con gracia y con aire Me gusta su casco Parcel de Megaman Ahora verás con qué elegancia Te derrotan mis Pokémon Pájaro Así es Soy Argentina Alana La waifu Alana Te desafía Suelo Al suelo Trae a suelo Ok Suelo Tropius Altaria Y ¿Cuál más ha dicho? ¿A Skarmory? La chispa asesina Oh no Hizo un ataque rápido One hit que yo Y la chispa con metrónomo Aumenta su ataque Eso es bueno Nystrom Ya casi nivel 40 también Agua lodosa Vamos a ver Es especial también Entonces no Creo que Surve es mejor Entonces 90 a 100 Baja la precisión a veces Pero Quiero darle Earthquake Terremoto Mateo Altaria Creo que me voy a quedar Con Felipe Esa Altaria Se ve ridículo Chispa No va a ser One hit que yo Cotton Spore Algo así Aumenta Su defensa Ay Bastante Vamos La chispa También aumenta Un poco su ataque Ok Ok Ve Mateo Vamos a bajarle su ataque Y Mateo es fuerte Terremoto Terremoto Ja 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 Ah Colmillo Hielo Oh si Prepárate Altaria Dragón volador Puede ser de furia dragón Que creo que hace 40 ataques siempre Pero prepárate Para mi colmillo de hielo Te va a ser el infierno Maldita Altaria Y fue crítico aparte Para eso traemos a Mateo Galford A Felipe Cambiarle Ahora si A Felipe otra vez Ya que Su chispa Si no hace One hit que yo Lo voy a dejar Casi Casi A One hit que yo O a Dos hit que yo Para un quick attack Tal vez debería ser Quick attack Primero Ey Ese hidropulso Fue tan fuerte Que laggeo un poco Mi No Confundido Voy a curarlo La verdad No podemos perder A A Felipe Y Si se golpea A sí mismo Eso va a ser Muy muy malo Infección Excelente Vamos Chispa One hit que yo Ahí está Y fue crítico Bueno Ahí está Desconfúndete Neko El Mundial En el 35 Cerca En español No recuerdo Cerca Es psíquico Impide a los contrincantes O ataques conocidos Por los usuarios Del control Nah No dije que no Skarmory Si mando a Si mando a Si mando a Mateo Le puedo bajar El ataque Rápidamente A A ese A ese Skarmory ¿Sabes qué? Vamos a dejarnos A A A Neko Chispa Ah Olvidé que estaba Confundido Ok Aquí arena Creo que lo va a curar A continuación Así que Creo que puedo sacar A Mateo Para bajarle El ataque Y después Eh Tal vez atacarlo Tal vez si lo voy a atacar Vamos con Un Con el Hielo No le va a hacer mucho daño Evito de ataque Maldita sea Ok Colmillo Hielo Oh Mucha defensa Es el problema Ah Voy a dragón Creo que Este le baja 40 De De Vida Si o si Eso es bueno Siempre Bueno no siempre Al principio Está bien Porque No importa la defensa De Skarmory Le va a bajar 40 Si o si Eh Fácil Felipe Neko Al nivel 41 Arkham Nivel 33 Agilidad Ah Ya suficientemente Rápido Tenemos Fly Ahora podemos Viajar A donde Se nos dé Nuestra Gana Te has ganado Esta medalla De gimnasio En reconocimiento A tu estresa Uh Si Lezard Ha recibido La medalla Pluma De manos De Alana Con la pluma Te voy a hacer En los de nivel 70 También podrás Usar Fly Fuera de los Combates Me da Respiro Para recuperarme A los voladores Puede Posarse Para descansar Y recuperar Hasta la mitad De sus puntos De vida Máximo Pero Debes tener Cuidado Ya que Durante ese turno Perderá Su tipo Volador Se cae Y Le pueden hacer Earthquake Quiero derrotado No dejes De respirar Siempre Lo más alto Tengo la impresión De que algún día Volarás Hasta las estrellas Eso es bueno Si son eléctricos Si estamos pensando Contrón eléctrico Y un volador Usa respiro Se cura Y no le hacen nada A los Los tipos Eléctricos Que le hayan atacado ¿No? Bueno Si lo golpean Pero no tanto Como Si permaneciera Con su tipo Volador Pero Hay grandes oportunidades De que Bueno Altaria No debería usarlo Porque Sobre todo Contra un Tipo Tierra O tipo Roca Mejor dicho Que puede usar Earthquake O Ancient Power Así como es Dragón Ok Vamos Curando A todo el equipo Bien Bien Equipo Lo hicieron Bien Ahora En el siguiente Episodio De Let's play Pokémon Alpha Sapphire Vamos a ser un poco Estratégicos Estamos bien El equipo Este equipo me encanta Por cierto Demasiado voladores Pero bueno Es por el gimnasio Mateo Más que por volador Con su colmillo de hielo Excelente Y falta Casford Pero bueno Eso es todo Por el día de hoy En el próximo episodio Vamos a ir Hacia Mountspire Así que Comenten Dejen su comentario Mountpire Me conviene más Un tipo fantasma Pero no hay buenos ahí Aparecen Shuppet Vanette Y ya No sé si aparecen Gastless Pero creo que no Aparecen tipo fantasma O Me espero y llego a la cima De la montaña De Mountpire Con un repellent Y atrapo un Ninetales Que es de fuego De los pocos de fuego Que hay En esta región Aunque no hay No hay Garantía Porque nos puede salir Un chimeco O algo así Pero No está Pero bueno Comenten Si quieren que Intente atrapar Un tipo fantasma Que me hace falta Un tipo fantasma O El famosísimo Ninetales Que Por cierto Es mi Pokémon favorito De todos los tiempos Este pues amigo Les árbales Nos vemos Para la próxima Sigan jugando Pokémon Alpha Starfighter Saludos a todos Adiós Like Por ese Ese Felipe Matador De aéreos Adiós